Y ahora Leonardo Fabio Hoy corté una flor Y llovía y llovía Esperando a mi amor Y llovía y llovía Besolosa la gente Pasaba y corría Y de cierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas horitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba al viento Con tu pelo de niña Y que suerte Y que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regalé una rosa Porque yo corté una flor Y llovía y llovía Esperando a mi amor Y llovía y llovía Que me alegre en tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre el silencio Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Yo estaba en el bar Me mirada y la mía Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Quiero amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Con aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Tentillas en tus manos Ni tu voz Ni tus ojos Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos con hijos Que no robó la playa Ella Ella ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla Él Yo no puedo olvidarla